Esto es Guineo, esto es Guineo Mi gente en STV.com Aqui estamos con el nombre de Guineo A ver Dime a ver como te encuentras Tranquilo, tranquilo un placer Hace rato que no venia al Tropical, estoy en Pasey Tu venia mucho al casino Yo venia por todos estos sitios Pero ya volví de nuevo Tengo un disco nuevo que sale la semana Mejor dicho el mes que viene Marzo, Abril Bueno el que yo tengo ahora Una canción que tengo a dúo con Anabel Que se llama Everything I Do Que esta en Facebook Como invitar a Anabel que venga Anabel Este es el disco nuevo de Anabel Yo no se si se puede ver por ahí, se ve No brilla, no brilla O te doy la de adentro Para que no brille La canción que estamos promocionando con Anabel Es Everything I Do Ya esta sonando en la República Dominicana En toda la capital, va a empezar en el Cibao En el Este Y aqui en Estados Unidos ya la semana que viene También empieza a sonar Tenemos el video en... Pero tu hablo verdad? Claro que yo hablo, no soy muda Dile, dile madre Claro, chequen el video en Youtube Anabel featuring Rabel Everything I Do Espero que les guste, de verdad que sí Recuerda un chinacapella PanesioTV.com Tu crees? You know it's true Everything I do Oh, oh, oh I do it for you Y luego para mi gente Anabel, Anabel Aquí en Topical Night Crew De la ciudad del paseo Gracias Gracias En la ciudad de Puebla En el lugar de los En la ciudad de Puebla Y luego para mi gente En el lugar de la ciudad de Puebla Gracias.